Los que con los pies en el suelo Nos agobia, cansancio Eso, poco, les pasa A quienes les cayó en suerte Flotar sin esfuerzo en el aire Hombre de abajo Que saluda de mano A quienes pisando con él Pisando con él Lado Lado Con lado Que con él Cambian Palabras Que con él Conversando Y el ir conversando No lo subirá A lo alto Pero Los alivia Compartir Su Carga Este Cuadro Se suele Triste Se suele Triste Se suele Porque con un mes Desea Flotar 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 Sin esfuerzo En el aire El aire Hombre De abajo Está Está Donada Al buen hombre De abajo Da Da Afecto Al que a su lado Le presta Su hombro Al buen hombre De abajo De abajo Le canta a este Cantor De abajo De abajo Gracias por ver el video